¿Qué me quieres decir? Decía que... Decía un secreto suyo. Decía que él es el amante de Luna. ¿Me cancelás esta deuda en 24 horas o al pibe no lo ves más? ¿Y vos? No ves más la luz del sol. Esto está buenísimo, ¿eh? Nos roban y en vez de buscar a los que nos sacan la plata, nos meten a nosotros. Llámalo Gastón. Es al último que pienso llamar. Sí, no nos saca a nadie. Llámalo Gastón. Si no se ponen de acuerdo, les cancelo el derecho y listo. Yo sé muy bien a quién voy a llamar. ¿Hola? Hola, Juan. ¿Cómo le va? ¿Dónde anda? ¿Qué pasó? Si te digo, retrocedemos cuatro casilleros y... ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá? Nada. ¿El animal? Sí, tiene razón. Si no hay como la paz del hogar, ¿por qué estamos acá? ¿Qué hacemos acá? Porque en tu casa está Victoria. No quiero que me vea la cara después de esta derrota. Tengo mi dignidad. Tenemos. Lo hubieras pensado antes. Bueno, Murphy, prometiste las facturas para la hora del té, ¿eh? Tenés que cumplir. Y un Murphy nunca fue de su palabra. Y un enano no tiene vela en este entierro. Acá no hay ningún entierro. No hay ningún entierro. Están en poca confianza, ¿no tenés? El que calla otorga. Igual. Tranquilo, brother. Que si te meten en cana, Luna te saca. Como hizo con ellos. Ay, gracias, Juanpi. Pero lo que lo sacó a ellos fue la plata de Gastón. Yo solamente hice un papel de guía. ¿Qué te parece poco? Mucho menos de lo que deben haber hecho ustedes para que los metan adentro. ¿Me pueden decir qué pasó? Y pasó, pasó lo que siempre pasa. No me estás diciendo nada con eso. Bueno, si te empiezo a contar, no termino ni mañana ni pasado. Y el pasado es pisado. El futuro es hoy. Miremos hacia adelante, ¿no? Bueno, yo lo voy antes de que empiece el primer round. Muy bien. Chau, hermano, nos vemos. Listo, ya, perfecto. Ya está. Ya se fue el enano, así que ahora las cartas sobre la mesa. Mejor no hablemos de cartas. Está bien húmedo. Estoy algo para picarme. Juanse, estamos hablando de... Gastón, para. Mira, pasa llena corazón contento, decía mi abuela. Ah, muy sabia tu abuela. ¿Qué podemos atacar? ¿Dónde te metiste? Estoy preocupada. Bueno, llámame, por favor. ¿Y? Nada, no hay noticia. No sé, no sé qué hago. Llamo a la policía, no sé. No, no te preocupes, porque si está con otra no te va a avisar. Ay, mamá, ¿qué decir? Que te tenés que acostumbrar, nena. Ellos necesitan a sus amantes como nosotras su tarjeta. No puedo esperar más. Me voy a retirar. Buenas noches. No, 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 Roberta, no. ¿Quién se encarga de la cena, no? A esta hora no creo que el señor Gastón lleve para la cena. No te pagamos para hacer futurología. ¿Encargaste de la cena? Está en el horno, lista, para calentar. ¿Y quién pensás que la va a calentar? El señor Gastón, se encarga siempre. Pero el señor Gastón no está, y está mi mamá. ¿Hiciste ensalada de zanahoria? El señor Gastón no come zanahoria. Pero yo sí. Y por eso tiene esa piel. Y ese carácter. A rayar. Ustedes me van a rayar. Mi hijo me espera en casa, es tarde. Lo llamás por teléfono y le decís que con la plata que le pago, se pida un delivery. Hoy te necesito acá. Y él me necesita allá. Si te vas, no volvés. Nunca visto. Bueno, ahora que comieron cuatro sándwiches cada uno, ¿pueden empezar a hablar? Hablá vos. Hablá vos que sos más sintético. Vos sos más claro. El que quiera puede hablar, pero hablen. Ya se comieron cuatro sándwiches cada uno. Empiecen a hablar. Díganme qué pasó. Bueno, voy a hablar yo, que soy el que siempre pone el cuerpo. No lo hicimos por nosotros, Gastón. Ah, no, genial. Bueno, ahora están haciendo caridad. Genial. No precisamente. Bueno, ¿por qué lo hicieron entonces? Díganme. Te lo digo. Dale. Juanpi, ¿no está acá? Estaba jugando por ahí. No lo encuentro por ningún lado. Debe estar por ahí, Lina. No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Me decís qué es lo que pasó? No me estoy escapando. No lo hicimos por nosotros. Lo hicimos por Juanpi. ¿Eh? Juanpi. Juanpi. ¿Y ahora qué les pico a esto? ¿Qué sé yo? Juanpi. 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 ¿Qué? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Es la zanahoria. Ah. ¿No es la cebolla la que hace llorar y no es la zanahoria? ¿Qué sabrá usted, no? Que no cocina nunca. ¿Sabés qué? Hoy voy a empezar a cocinar yo. A ver, permiso. Porque la verdad, te digo, que me cocinen con mala onda es algo que a mí, viste, no. Porque yo después como esa mala onda y me cae mal, ¿sabés? Y a mí me cae mal, que me hablen mal. ¿Te caería mucho mejor ir a cocinarle al cadete, a tu hijo? Señorita, por favor. Andate, dale. Ya le aviso a mi hijo. Andate, Roberta. Estás en libertad de acción. Andate. Le agradezco, pero... Y no vuelves más. ¿El qué? Que estás despedida. Chao. Pero, ¿y el señor Gastón? El señor Gastón no está. Y en su ausencia, la que manda soy yo. Así que, adiós. El lunes pasadas y te damos un cheque con tu liquidación. ¿Y la indemnización? 15 años trabajé para el señor Gastón. No me vas a dar lástima, ¿sí? Andate, antes de que yo te vaya. ¡Adiós! Llorá, llorá, que te hace muy bien descargar. Ustedes me hacen mal. Al fin coincidimos en algo. Fue ese tipo. Estoy seguido que fue ese tipo. El negro. ¿Qué negro? El amigo del nono. Un amigo tuyo se llevó a Juan Pico. Ay, Dios mío, que se llevaron a Juan Pico. ¿A dónde se lo llevó? Al infierno. ¿Qué están diciendo? La verdad era milanesa. Sin ajo y sin perejil. Nosotros quisimos estafar para liberar a... a Juan Pico del negro. ¿Me subtitulás, por favor? Yo le debo plata a ese hombre. Él me exigió como garantía a Juan Pico. Si yo no le daba la plata, él se llevaba al negro. ¿Pero este secuestro? Sí. Fianza y extorsión. Ay, Dios mío, se llevaron a Juan Pico. Esto no me está pasando. Tranquila, seguramente lo tomó como parte de pago. Dije que hacen... Eso no me está pasando. No, me está pasando a mí. El negro me traicionó. Iba a esperar hasta mañana que yo le dé la plata. 12.05, no, no. O echa mañana. El negro ocupió con su palabra. No, va a cumplir su condena. Hay que llamar a la policía. No, no, no. No, no, no. Echa la ley y echa la trampa. Mejor no llamar a la policía. Va a ser peor. Vamos a asumir. Yo asumo, ustedes asumen, esta gente asume. ¿Pero qué hacemos? Vamos a ir a la oficina, tengo 4.000 dólares en la caja fuerte, los agarramos, se lo damos, lo devuelven al chico y ya está. ¿Qué se te viene en la cara? 4.000 dólares, no hay plata para esa gente. ¿Y cuánto le debes? 200.000 dólares. ¿200.000? ¿Otra vez? Sí, hay que jugarle 200 a la cabeza. Te llamás a silencio. Ay, llame en una ambulancia para que yo, me parece que si Juan Pino aparece me voy a morir. Dicenme esto, me falta el aire, gastón. Hola, ¿todo bien? ¿Qué onda acá? No, todo mal, se llamaron al nene. ¿A qué nene? Juan Pino vino conmigo, eh. ¿Cómo que Juan Pino vino con vos? Sí, estaba jugando ahí a la pelota en la calle y me lo traje, que estaba a las tardes, me pareció que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, en el cuarto tuyo, mirando la televisión. ¡Juan Pino! ¡Juan Pino! ¡Juan Pino! ¡Juan Pino! ¡Juan Pino! ¡Juan Pino! Ay, por favor. ¿Por qué tanto, cariño? Ay, mirá, Juan Pino, yo sé que no soy el mejor de los padres que te pudo haber tocado, pero... Ay, esperá, eso lo dijiste vos, yo no, eh. Juan Pino, te pido que si salís a jugar o cualquier cosa, que pidas permiso, puede ser... Pero vos me prometés que no se van a pelear más. Prometido, palabra del más viejo Dromurfi. Hecho, viejo. ¡Viejo el cangrejo! Ojo que lo del negro no prescribió, eh. Sí, no podemos perder ni un segundo más, hay que armar una estrategia. La única estrategia es conseguir los borlacos. ¿Me van a dejar escuchar o no? Yo me quedo con él. Vale. Vengo. Vivimos en un mundo de tecnología. Lavarropas automático LG, llévalo con 10% de descuento a solo 3.599 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Fravella. Primeros siempre. Victoria se va a volver completamente loca si yo llego a tocar los fondos que tenemos para caso de fuerza mayor. Madre, lo que está imposible. Esos son los únicos fondos que nosotros tenemos por si llega a pasar algo en la empresa. Pero si te vamos a devolver hasta el último octavo, quedate tranquilo. No abres el plurlacho, no juro en vano. Bueno, con la intención vale. Vos, mañana abre el banco, te acompañamos y sacas la plata, ¿sí? Mirá, es inviable. Aunque yo quisiera, necesitamos la firma de los dos para poder sacar la plata. Hazlo por hecho. ¿No me entendiste? Al hecho, hecho. Vos ponés el gancho. De lo demás nos ocupamos nosotros. Para ser un buen payaso, mis amigos, no es cuestión de ponerse una nariz. Hay que dejar de... Mira. ¿Eluna? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. Pero no vale mentir, ¿eh? No. ¿Vos decís que me van a volver a separar de mi familia? No, mi amor. Nadie te va a separar de tu familia. Entonces te vas a casar con mi hermano. Y vas a ser mi cuñada para siempre, 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 siempre. Esa pregunta no vale. No, me estás haciendo trampa. Me dijiste que te podía hacer toda la punta de quiera. Y vos me dijiste que si te cantaba te ibas a dormir. Me ganaste. Me ganaste. Vamos. Pero por empate. Yo nunca pierdo. Nunca. Mi amor, por favor. Por favor. ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupada. Se me acabó la batería. No te podías... Pero no es excusa eso, ¿no? ¿Qué pasó? Mi padre y mi hijo. Otra vez sopa, a ver. Demuniciones. Victoria, tengo que decirte algo muy grave. Mi hermano está en peligro. ¿Qué? Nos va a poner el gancho. Lo siento acá. Yo estoy seguro que Vicuña va a firmar. Aseguro se lo llevaron preso. Sí, pero seguro que alguien paga la fianza. Es más. ¿Qué es eso? Eso es todo mi capital. Que te apuesto que firma. Pero vos no tenés límites, ¿eh? De tal palo te la astilla. Toma. Jugado. Decime que no es verdad. Ay, no, 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 no. Y decime que no me estás pidiendo ahora que te habilite 200.000 más de nuestra cuenta. No, no te lo estoy pidiendo. Te lo estoy rogando. Pero prometimos que esa cuenta es para causas de fuerza mayor, mi amor. Es un caso de fuerza mayor. Vicky, te estoy hablando de mi hermano. Y yo soy tu mujer y tu socia y tu futura esposa. Y a mí no me preguntaste nada para sacar plata de la caja de seguridad. Porque no hubo tiempo. Estaban presos. Yo estoy al cordón y un ataque de nervios. Por favor, Gastón. Tu papá y tu hijo son dos estafadores que nos van a unir. Es mi familia. ¿Qué conocés hace dos meses? Ahora los conozco, Vicky. Es mi familia. Te jugás por ellos como no te jugás por mí. No me pongas entre la espada y la pared. Yo te pongo entre la espada y la pared. Asumí que tenés una familia de estafadores. Lo asumo. Lo asumo. Pero ahora necesito la plata. Y yo necesito una garantía de reembolso de vida. ¿Vos podés poner las manos en el fuego por ellos? ¿Vos podés poner las manos en el fuego por mí? Vicky. Son las cinco menos cinco. Faltan cinco para las cinco. Gustavo, pero se durmió ya. Ay, no sé qué haría sin vos. ¿Firmó? No sabe, no contesto. Estamos aquí esperando. La dulce espera. Sí, que es cruel y traicionera. ¿La espera o su futura nuera? Ambas cosas, por partes iguales. Pero si firmó, hubieras amado. ¿Qué hacemos? Esperar, esperar. Otra no nos queda. Esperar, pero no desesperar. ¿Un whisky tenés? Dos, puede ser. No, ahora whisky. No, no vale la pena. Acá lo que tenemos que hacernos cargo es que estamos en manos de Victoria. Una derrota. ¿Firmó? Decime que firmó. No puede hacer esto Victoria. Sí, Victoria te puede hacer esto y muchas otras cosas más. Gastón, vos y yo tenemos que hablar. Sí, vayamos a la cocina que está un poco más cálido, ¿sí? Dije Gastón. Parecía mío, te cortó el rostro. No, 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 te parecía el rostro. ¿De dónde vas a sacar la plata? Era lo que nos iban a dar por el bar. ¿Pero vos querés vender el bar? Había decidido que no, pero por Juanpi lo hago. ¿Qué pasa? ¿Mi plata no vale? No, no, no. ¿Me la devolvés después? No es eso, no es eso. Luna, ¿vos confiás en mi papá y en mi hijo? ¿Vos no? Victoria, no. Ah, por eso no quiso firmar. Sí, por eso tuvimos la discusión que tuvimos y por eso se fue de casa. Gastón, ¿vos pensás que tu papá y tu hijo son capaces de jugar con una cosa así? No, 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 no. No pienso que son capaces. De hecho, creo que no son capaces. Sí. Bueno, acéptame la plata, aunque sea por Juanpi. Luna, ponéle que yo aceptara tu plata. ¿Cómo se es para vender el bar en dos horas? La plata tiene que aparecer hoy. No se puede, es inviable. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde la vamos a sacar? Perdónenme la discusión. Juan y Juan se encontraron la solución. Nosotros podemos conseguir ese dinero. ¿Cómo? El nono siempre tuvo una gran habilidad para copiar firmas. Yo de chico falsificaba la firma de mi mamá en los boletines. ¿Y? ¿Y ahora le va a falsificar la firma a Victoria? ¿Eh? ¿Qué? No. No, no. ¿Pero que tenés alguna otra solución? No, cualquier otra. Yo no me voy a convertir en un estafador. Discúlpenme, el fin no justifica los medios. Yo no voy a estafar. Estoy de acuerdo con vos, Gastón. Pero en este caso el fin es salvar a Juanpi. Y eso justifica cualquier medio. A ver si me entendés. Yo por Juanpi soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo te vendo mi productora, te doy mi casa, hago lo que ustedes quieran, doy mis autos. Eso es una cosa. Esto, discúlpenme, no. No, Gastón. No. Se nos vino la noche. No, se nos vino el día. Yo voy a hablar con él. No, Juan, déjelo. Él quiere estar solo, déjelo. No. 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 ¿Qué me está pasando? Vamos, Murphy. Soy un hombre normal. Pago todos mis impuestos. Soy un tipo honesto. Colaboro cada vez que puedo. Con quien necesite. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No me tires. ¿Qué me está pasando? Su... No, 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 no. Martín, no voy a vender. Yo te perdono todo. Necesito que vengas a ayudarme porque no puedo sola. Un besito. Chao. El de crudo no es sin queso. ¿Qué es eso? Jamón, patrón. Tengo una ensalada en la cabeza. De rúcula y tomate para la mesa dos. Con oliva y achet. Meli, no tengo un disco rígido. Dame paz porque me estoy volviendo loca. Bueno, dale, pasó la nafta. nos vamos a quedar sin cheque y sin nene. Apurate un poco. Shh, que lo pongas nervioso. Déjalo tranquilo. Déjalo. Parece que el que está nervioso es otro, ¿eh? Selección en la sala, por favor. Bueno, quédate tranquila, que es por lo de Juanpi. Por lo de Juanpi, por lo de Martín, por lo de Murphy. La Mar en coche nos pegue un ojo toda la noche. Ahí vengo. No, no, vos te vas a ningún lado ahora. Salude, vengo. Está changón, vení rápido. Hola. ¿Está bien? Por favor. Vení, vamos. ¡Qué tol! ¿Comprás? No lo puedo creer. Es perfecto. Te cobro. Gracias. Ay, pero qué tal. ¿Marito? ¡Lunita! ¿Qué haces, Elga? Sí. Pasada, servida, chamuscada, quemada, rayada. Necesitas un oído, ¿no? Más que un oído, necesito cuatro brazos y ocho manos. Martín no vino a trabajar, Mili se fue con el noviecito. Me dejaron sola con todo. Yo sola con todo y no puedo. No estás sola, ¿eh? Ey. Yo estoy con vos. Esto, perdón. ¿Esto es un vuelto? Sí. ¿De quién? A uno. Caballero. Su vuelto. Muchas gracias por todo, ¿eh? Buenos días. Muy amable. Muchas gracias. Tengo las 200 lucas verde. Te lo juro, negro. Mi hijo está sacando la plata en este mismo momento del banco. Decime dónde, cuándo y listo el pollo, perada la gallina. Decime. Perfecto, allí voy a estar. No, no, vamos a estar. Te olvides de plural, papá. No, vos no vas a venir conmigo. Yo sé lo que te digo, no te conviene. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, pero escúchame, te acompaño. ¿Cuál es el diablo? No. Déjame. ¡Oh, qué! ¡Qué grata sorpresa! Al Capone y Frank Nitti. ¿El humor se te fue de vacaciones? A ustedes les convendría irse de vacaciones, lejos, por un largo tiempo, ¿no? Danos los pasajes y nos vamos, ¿eh? Igual, ahora que lo pienso, estando en libertad condicional, no creo que puedan ir a ninguna parte. Si necesitan una abogada buena, me ofrezco. Ah, tarde, piaste, ya tenemos abogado. Una de oficio no les conviene. No, de oficio no, de noche. Luna en cuarto menguante. Listo, ya está. ¿Qué está? No te tenía en la cocina, ¿eh? Epa, me tenés servidito de bandeja, ¿eh? Esta es la nueva versión de Marito Gabardina, el haz de la cocina para servir a Luna. El secreto está en tomar la sartén por el mango y que me bailes una salsa con tus ojos relleno de chocolate. Mirá, mirá lo que se me va. ¡Esperunante! Necesito a dos más, Neruda. Lo que vos quieras, corazón. No, no se escucha nada. Si hablás, se escucha menos. ¿Por qué le pediste a ella y no a mí que te ayude para sacar a tu familia de la cárcel? ¿Vos hubieras ido? Decime la verdad, Vicky. ¿Vos te negaste a firmarle el cheque? ¿Hubieras ido a sacarlo de la cárcel? La verdad. ¿La verdad? ¿Crees la verdad? La verdad es que tu padre y tu hijo te engañan. Y usan a tu hermano y lo usan y lo meten en el medio para engañarte. Y yo no quiero ser abogado del diablo y de todo ese equipo. Yo ya te dije que es mi familia. Tu familia no te cuida, Gastón. Yo sí te cuido. Yo te cuido. Bueno, bueno, estás en todo tu derecho de pensar lo que pensás. Yo lo entiendo, quedé tranquila. Yo voy a reponer toda la plata del banco, toda la plata de la caja fuerte. ¿El banco, dijiste? Eh, uff. ¿Vos sacaste plata del banco, Gastón? Pará. Mirá, Vicky, este... Si yo no firmé, ¿cómo hiciste para sacar plata del banco? Mutis total, ¿eh? ¿Me estarán chapando? ¿Qué tapadores? No exactamente, ¿eh? Fue por una buena causa. Vicky, Vicky, por favor, escuchame. Que te escuche, me duelen los oídos de escucharte. Pero, ¿me vas a denunciar? Eso es lo único que te importa. No. No te importo yo, no te importa lo que yo siento, no te importa lo que me pasa al saber que me traicionaste. ¿La verdad? ¿Cómo me decepcionaste, Gastón? Vicky, no sé qué decirte. Vicky. Veinte pesos salimos del ninciano, ¿va a denunciar? Por favor, hace silencio. Es la primera vez que nos dicen que somos una familia. Sí, y puede ser la última. ¿Hay novedades del negro? Sí, tengo la dirección acá. Tenemos que estar en dos horas. Evita el plural. Ustedes no van a ningún lado. ¿Qué? ¿No te puedes ir de esta casa, vieja? Yo ya me fui anoche. Hoy vine a buscar mis cosas. Tiene que hablar con Gastón. ¡Ni loca! Esa culebra me tocó como un perro. Sí, porque ella es una perra, ¿no? No tenés que dar calce, mamá. Vaca tiene razón. Su jefe es mufi. Sí, que se va a casar con una perra. Que va a ser mi próxima jefa. Y yo para perra ya tengo a mi chihuahua. Y no se te ocurra decirle al señor Gastón que me fui. Que se lo diga esa. No es justo. Ya sé. Zapatero, a tus zapatos. Va, y vos andá a trabajar. A ver si a esa yegua se le ocurre un despido familiar. Mamá, te vas a volver loca sin trabajar. Ya sé. Ya va a salir algo. ¿Sí, seguro? Sí, seguro. Va, seguro. ¿Quién me va a dar trabajo a mí? Yo no puedo conseguir un trabajo. Voy a ir solo. No toques. ¿Volviste loco? Es peligroso, papá. Mucho más peligroso es dejar esta plata en sus manos. ¿Vas a desconfiar de quien te dio la vida? ¿Qué me garantiza a mí que no te vas a dar una vuelta por el hipódroma antes de entregar la plata? Hoy no hay carrera. Ya me fijé en el diario. ¡Cállate! Es un problema mío. Y me quiero encargar yo. Tu problema ahora es mi problema. Y no quiero dejar la solución en tus manos. Porque no me quiero problematizar. ¿Estamos? Gracias. La cuentita. Su propina, camarero. No, no, no. Es para Miri. Gracias, Marito. ¿Por la propina? No. Por rescatarme de un pico de estrés. Esta mañana, si no fuera por bus, me tienen que internar. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y por qué no vino tu novio a darte una mano? ¿Qué novio? Morphe, ¿eh? Morphe. El que está acá enfrente. ¿Esa que Morphe es mi novio? Sí. ¿No lo es? No, ni lo será. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Nunca fue mi novio, Marito. ¿Y todas las fotos que vi en la revista? Vi 500 fotos en la revista. No, una obra maestra de la prensa. ¿Eh? Pero no, no, no. Ni fue, ni será. Somos como el agua y el aceite. Como la noche y el día. Y el día soy yo para vos. Vamos. ¡Qué alivio, mi amor! ¡Qué alivio! Sigo en carrera. Pero vos dejaste de competir cuando te fuiste atrás de la minifalda del... No, ¿cómo te gusta? Revolver con la... No, no, no. Bueno, fue una confusión nada más. Fue una confusión. Nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. ¡Eso es plagio! Se queda hermoso. ¡Oso! ¡Eh! ¡Eh! Un momento. ¿Se puede saber dónde estabas, Milagro? Saba con faca. Ah, faca, faca me saca. Yo te necesito acá conmigo. ¿No te das cuenta que estamos solas? No estamos más solas. Te presento tu nueva empleada. Tengo que hacerlo solo. Tengo... Tengo que poder hacerlo solo. Murphy, vos podés hacerlo solo. Jaios. ¡Fa acá! ¡Fa acá! ¡Fa acá! ¡Fa acá! ¡Fa acá! ¡Abrí la puerta! ¿Estás ocupado? Sí, ya sé que estoy ocupado. Abrí la puerta y te voy a hablar con vos. Yo tengo que... Ahora tenés que hablar conmigo. Abrí la puerta. No pueden ser dos minutos. No, necesito que me acompañes. Es urgente. Lo mío es urgente. No, lo mío es más urgente. A mí me gustaría contratarla, pero no puedo porque no me quiero poner en contra a Murphy y menos a Victoria. No, ni me la nombre. Esa mujer me echó a la calle, así, sin indemnización, sin aguinaldo, sin vacaciones. Ah, no hágale juicio. Yo la puedo asesorar. Prefiero trabajar, Luna. Acá tenés una eximia cocinera, lavandera, camarera, multiuso, cama adentro, cama afuera, lo que prefieras. Ah, no se habla más. Ah, no, 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 no. Entonces, ¿sabes qué? Tome el delantal y usted ya es parte del bar. Perdón que interrumpa, es un toque, un toque, un toque, no, nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Faca, me acaba de contar que Murphy le pidió que lo acompañe a entregar la plata. ¿Faca? Sí. Escuché una conversación telefónica con Juan y parece que ellos no pueden ir. ¿Pero qué ver? ¿Solo con Faca? Yo le dije que no vaya. Pero, y no, no, no puede ir, pero tenemos que acompañar. Sí, es peligroso. Es muy peligroso. ¿Y qué hacemos? Y bueno, ¿a qué hora es la entrega? ¿Ale? Homocitos. ¿Todo bien? Sí. ¿Tienen algo? No, no. ¿No? Bueno, sí. No, no. Nunca, nunca. Ah, bien, bien, está claro. ¿Por qué no le ayudás a Roberta, que es la nueva camarera, y le explicas cómo es el trabajo? ¿Eh? ¿Ya me reemplazaste? No. ¿Me reemplazaste a Farón? ¿Qué pasa? ¿Está? No, es turno, es turno. No, es turno noche. Vos estás liberado por hoy. Te agradezco un montón, Marito. Me salvaste la vida. Tu vida es mi vida, Lunita. Gracias por dejarte ayudar. Bueno, bueno, Luna, vamos. Sí, vamos. Por favor, tú no. Gracias, Marito. Murphy, no va a querer que lo acompañemos. No tiene por qué enterarse. ¿Qué hacemos con Juan P? No, no, tiene deportes en el colegio hasta la tarde. Luna, ¿estás segura que querés ir? Meli, tenemos que ir. ¿Qué? 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 ¿Qué onda vos? No tiene muy buena pinta este lugar, ¿no? No te llamé, ¿para qué opinas? ¿Y para qué me llamó? No te pago para contarte Lo escuché hablando por teléfono con su padre ¿Nos escuchaste una conversación privada? Eso sin querer queriendo Si llamamos a la policía, ¿no garpa? Si te callás la boca y me dejas pensar un poquitito, ¿no garpa? Solamente quiero saber para qué me trajo Porque si me empieza a entregar en parte de pago, piénselo dos veces Mi mamá no tiene un peso para rescate y mi mamá no me conoce ¿Te podés callar la boca? Te traje para que me cuides ¡Ja! ¡Qué buen chiste! Me voy a bajar Si en 45 minutos no vuelvo Me rasgo como un rayo Llamás a la policía Estoy sin caradito Padre mío ¿Tiene wifi? No vinimos para eso, Fasca Vamos a sincronizar nuestros relojes No tengo Toma 45 minutos ¿Sabes cuánto es el tiempo? Soy pacifista Sex y rock and roll Pase amor No esperes mucho más de mí ¿Vos? ¿Quién? Quiero que sepas una cosa Que aunque odio ir a los bancos Hacer los pagos Y levantarme temprano Lo quise una banda ¿Por qué me dices eso? Por si no lo vuelvo a ver nunca más ¿No lo vamos a volver a ver? 45 minutos Mi amor ¿Qué haces acá? ¿Eh? Es un lugar Si tengo miedo No tengo miedo Porque soy una persona adulta Que no tiene miedo Y si tengo miedo De última Lo ignoro Cuando lo ignoro Esto no me está pasando Acá tengo el maletín, negro No miro nada No hago nada Toma Lleva Negro Negro Negro, negro, negro ¿Qué haces acá ustedes dos? No pensaste que te íbamos a dejar solos Casi me matan del susto No es un buen lugar para morir este Yo los voy a matar a ustedes dos Si no se van inmediatamente Hijo, yo te agradezco todo lo que hiciste hasta aquí Pero es evidente que no naciste para esto Yo tampoco nací para falsificar cheques Puedo solo Dos pueden más que uno Y tres pueden más que dos Vos te quedás, pero nosotros también Ahí está Los tres mosqueteros ¿Eh? Todos para uno Uno para todos No, dale, ponela No sean infantiles Este es un asunto serio Bueno, pero la unión hace la fuerza, viejo ¿Qué fue eso? El negro no es No la toques 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 No es una rata Son peluches Te puedes bajar que no soy un montacargas ¿Qué me estás diciendo pesada? No Tira eso ¡Tiralo! ¿Qué onda, hermanita? Esa fue una reacción de Murphy a tu año invierno La boca se te ha goblado Che, chica, me parece que no da estar acá Venimos por vos, pata Ah, vos hablá por vos Y vos también hablá por vos Bueno, yo estaba re tranca en el autazo de mi jefe Con calefacción, un reloj suizo, celular, americano Controlando lo que ahora no puedo controlar No me hables de tu jefe, ¿eh? Por culpa de tu jefe me meto en lugares que no me quiero meter ¿Quién me manda a mí? Tu corazón Mi corazón, mirá cómo late Mirá cómo late mi corazón Uf Sí No, no, mejor saltamos de acá Sigamos caminando así Así salimos Porque yo Si no me va a agarrar un ataque ¿Eh? Vamos, los hombres adelante Para que las mujeres no se panten Vamos ¿A dónde creen que van? ¿A dónde lo teníamos que encontrar? En la última columna Ahí nos va a encontrar ¿La última es allá? ¿O la última es allá? Estoy para preguntas metafísicas Tenemos que estar alerta Dentro de cinco minutos es el punto de encuentro Cinco minutos No, me está agarrando Que autofobia No, no, no Pensá en el aire Pensá en los pajaritos El verde El pastito No Lo único que me falta ¿Qué? Estoy pensando en el planetario Es la única salida que tuvimos juntos La única Y ahora encima tenemos esta otra salida Ahora con mi hijo Ya Yo hubiese preferido una salida un poquitito más recreativa Para mi familia Tengo una cosa ¿Cómo es que le quedaste bebiendo 200.000 dólares al tipo este? Te va a faltar más el aire ¿Cómo te va, Juancito? Hola, negro ¡Juancito, querido! Che, pero ¿No me vas a presentar a los muchachos? Sí, claro El negro Gastón, mi hijo Ajá Juanse, el hijo de mi hijo ¿Cómo? El hijo de... Ah, no sabía que eras abuelo ¿Qué hacen acá? Eh... No, yo... Ella... Él... Nosotros... Nada Caminábamos Caminata vespertín Sí, sí Sucede que... Estamos entrenando para deportes de riesgo Somos un equipo Sí ¿Ustedes me toman por idiota? No, por favor Como te vamos a... Yo te voy a pedir, por favor No te pongas nervioso Porque ella se pone nerviosa Y me estruja toda Jefe Y ya nos vamos Así que... Suerte, jefe Vamos Que tengan buen día A otro perro con ese hueso Se mueven y son boletas Llegazo de teléfono Marito Rajemos que parió la abuela Vamos Vamos ¿Todo bien? Sí Sí, sí Más que bien ¿Qué garantía tenemos nosotros De que usted no va a venir a buscar algo más? Uy... ¿Pero qué está hablando este muchacho? Mira, pibe Aprendelo de una vez El negro tiene códigos Si no, pregúntale a tu padre Él te lo va a enseñar Vamos, muchachos Juancito ¡Qué linda familia tenés! Cuidala ¡Lo logramos! Ese señor nos acaba de amenazar de muerte Bueno ¡Sí ¡Qué etcétera! ¡Qué شيquDD- esto está pasando! You think you have to want more than you need Until you have it all, you won't be free Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want more than you have, you think you need ¿Vale pedir un B? ¿Vale pedir un B? Tenemos una foto en este banco ¿En este banco? Siempre te voy a estar mirando, papá Debes haber tenido un largavista grosso, porque yo no te vi nunca Eso no es reproche No, no es reproche, no ¿Qué era? ¿Era jugar a ser Dios? ¿Qué? No, madre del diablo No, no podía tenerte, no podía ¿Por qué? No tenía que darte Me dabas todo, estabas sentado al lado mío y era todo Era todo Sí, mi armónica Cuando Empezaron a pasar los años, cada vez que quería acordarme de vos me ponía a tocar la armónica Y me daba la sensación de que era menos borroso O sea que la música me ponía en foco Sí, un tiempo fue así Después me... Después me dio la sensación de que ya no importaba, como que no era... Entonces, no toqué más Hasta hace poco Algo debo haber hecho en la vida para poder reencontrarte Poco Poco es mucho para mí Bueno, espero que este banco no marque otro final para nosotros ¿Quién te dice? Marca un comienzo No, sí, lo sé Es el primer día de convivencia Ahora, por favor ¿Podemos tener un desayuno en paz? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está Roberta? ¿Dónde está Roberta? ¿Dónde está Roberta? Que le conteste su conciencia Ay, Roberta Murphy no tiene conciencia Si no, no estarías acá No le pidas peras al Olmo Reglas de convivencia No Juanse, dormirá en el cuarto del gimnasio ¿Por qué conmigo? Sin ti ¿Y yo? Con tu sobrino No, pero este rumba como un toro Y después lo menos no me va a pisar encima Todavía Se callan Regla número dos Queda terminantemente prohibido El ingreso de terceros conocidos Barra AS Lo de Barra AS Lo digo fundamentalmente por ellas Por las mujeres Está bien, pero lo de Barra Lo de Barra lo digo por los tragos ¿Necesitás que sea un poco más específico? No, no, no Cambio y fuera Se sientan porque esto no terminó Yo siento por vos no desplagio Toca Lo último Ya no es una regla Sino que es un decreto Hoy a las cinco de la tarde en punto Va a venir el doctor Lofsky Para que empecemos una preciosa terapia Todos juntos A las cinco no Tengo clase de un carro Empecé hoy No es una sugerencia Es una orden Me explota Me explota Me explota de amor No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No